Mucho cariño, mucho respeto de parte de la fanaticada de la música urbana, en la casa de las estrellas, Pablo Pidi. Sí, no me gusta que lo quede mi hermanito corporal activo. Todo bien, Pablo. Veo mucha gente que te quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, claro. Gracias a Dios el público se ha mantenido intacto. Sí o no. Muchacho, yo comentaba con JM que publiqué la foto y ahí hay preguntas en menos de 10 minutos. Hay muchísimas preguntas que la voy a... Hoy va a ser una entrevista tú hablando con la gente. Vamos a hablar un ching, pero la gente que te pregunte lo que quiera. No hay miedo. No, no, no hay miedo. Yo siempre estoy abierto con mi público. Pablo Pidi, ¿dónde tú estabas? Tenía un par de meses cómodo que no sabía de ti. ¿Dónde estabas? Estábamos guardados, tranquilos, esperando que todo el mundo haga lo que tenga que hacer. Sí. ¿Pero guardado en qué sentido? ¿Una decisión propia o te quitaron de la música? Reorganizando del equipo. A mí nadie me quita de esto, viejo. Nadie. O sea, que tú viniste. La música es mi vida. ¿Me entiendes? Hablamos de cuántos años quitado, más o menos. Quitado, no, porque yo siempre seguía haciendo música. Yo tengo un estudio en mi cuarto para yo grabar para mí lo que yo quiera. Simplemente el negocio estaba caliente. Yo dejé que la cosa se produciera por sí sola. Todo a su tiempo. Que bajara un poquito. La marea, porque no quiero ahogarme. ¿No quieres? Ahogarme. Cuando tú dices la vaina estaba caliente, ¿a qué tú te refieres? Oh, mucha gente tirando discos, mucha gente haciendo lo que era, el pataleo por allá. No, no, mucha gente ¿en qué? Es lo que era, y en tiradera, y en esto, y en chimoteo. Tú sabes que a nosotros no nos gusta eso. Mi hermano JM y yo somos dos técnicos del negocio. ¿Tú me entiendes? O sea, tú le diste el chance a todo el que se podía montar. Claro, todo el que se montó, hubo gente que se cayeron, hubo gente que trompezaron. ¿Me está entendiendo? Ahora el break de nosotros, se acabó el recreo, nosotros estamos en la calle, el público está intacto. La gente sabe que cuando nosotros la aprendemos, la aprendemos. Pablo Pide, hablando de tu carrera, tú fuiste uno de los pilares, y yo entiendo quizás esa quitada, pero tú dejaste de buscarte la paca, mientras otros nuevos en el negocio, en eso que tú no estabas, se hicieron. Quizás tú pudiste tener eso que ellos recibieron. Nosotros nunca dejamos de facturar, viejo. Lamentablemente, nosotros nunca dejamos de facturar. La gente sabe que nosotros seguimos tocando fiestas, nosotros seguimos cobrando nuestro publishing, derecho autólico y todo eso. ¿Cuál ha sido la canción? Estamos organizados. La canción que a raíz más de 10 años te sigue dejando cuarto. Coló, coló, ha sido la canción que más dinero ha dejado. ¿Tú te la sabes todavía esa canción, Pablo Pide? Porque han pasado más de 10 años, uno borra. ¿Tú te la sabes todavía esa canción? Me tiene endema porque donde yo sueno y yo no suenan, y mi flow está cabrón, y la música está merma. Déjame, Mierkin, ande desde el teléfono. Yo leí un comentario, míralo aquí, para no hablarte mentira, un comentario que me gustó, de una fanática tuya que lo puso a través del Instagram de la emisora, cuando yo publiqué la foto, y te lo voy a leer, porque hay fanáticos fieles que no importando lo que pase con su artista, siguen activos y no olvidan esos momentos. Dice ella, Anabel, Luis Bencristo Rey, nos echamos mucha agua con la canción Coló, Coló de Pablo Pide. Un obulto. Pablo Pide, esos fanáticos tuyos que por mucho tiempo fueron abandonados, abandonados en el sentido de que no le dabas música, ¿qué esperan real de ti ahora en este nuevo inicio? Bueno, Pablo Pide viene con el álbum, tú supiste, no es verdad, se acabó el recreo, que viene para la calle, ahí está el tema promocional, se llama Feo. Nosotros, imagínate, lo que la gente quiere fue la gente que lo pidió. Claro. ¿Qué fue lo que pasó contigo y Europa, Pablo Pide? Y que yo estoy como desubicado con eso, háblame un chingo. No pasó nada, nosotros fuimos, recogimos, Pablo Pide hizo el tiempo necesario, que necesitaba para conocer lo que quería conocer, ¿me está entendiendo? Y estamos aquí de vuelta a hacer música. Pero... Después de ahí no pasó más nada. ¿Hubo especulaciones, Pablo, contigo? Como siempre, de todo el mundo. ¿Eso no fue verdad? ¿Tú no te quedaste allá? La realidad la sé yo y los que andaban conmigo. Pero hubo gente que te quiso hacer daño con ese comentario. Yo no sé nada. ¿Fue verdad o fue mentira? ¿Pero él qué fue verdad? Que tú te quedaste allá. Todo el mundo sabe que yo me quedé allá. Él hice cinco años a Europa y formó un equipo de trabajo con mi hermano Alberto Bragado. ¿Me entiendes? Muy duro, muy duro, muy duro, Alberto. Que viajamos, fue a Europa entero, recogimos esos cinco años. Nosotros recogimos de mala manera. ¿Me está entendiendo? O sea, que valió la pena quedarse. Claro que valió la pena porque se hizo un trabajo, se abrió otra puerta. Hoy en día, cuando tú frenas para aquel lado, la gente de una vez te dice, oye, Pablo Piri. Tú eres el más conocido allá en Europa de los dominicanos. No, no te sé decir, ¿me entiendes? Yo lo que sé es que donde yo frené allá, siendo discoteca, siendo bares. No, pero tú estabas metido en ese tiempo. La gente sabe quién yo soy, ¿me entiendes? Tú estabas metido en ese tiempo. O sea, me imagino que hay un nombre allá y un legado. Se trabajó, se trabajó. Hice mucho contacto, muchas conexiones que hoy en día me han hecho bien para mi carrera artística. Muchas cosas que me enseñaron, aprendí bastante. ¿Me entiendes? Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me responda con toda la sinceridad, Pablo, sin nada de rodeos. Si 2017 tú vuelves a tener la misma pegada que tuviste hace unos 7, 8 años, vuelves a irte de gira, ¿te quedarías nuevamente o volverías a RD a seguir trabajando la plaza aquí? Yo no le paro lo que diga la gente, mi hermano. Yo me llevo de mi instinto. Yo soy un ser humano. Y como yo me sienta bien, así yo procedo. ¿Tú me entiendes? Ok. Hubo gente de ese tiempo, gente tuya, que te soltaron. No, es que nadie me tiene que soltar, ni yo tengo que agarrar a nadie porque el talento lo tengo yo. O que se quitaron, está bien. El talento lo tengo yo. El que se fue, se fue. ¿Con quién tú no trabajaría nuevamente? No, yo no tengo límites. Yo trabajo con todo el mundo siempre y cuando respeten lo que hago. ¿Tú me entiendes? No tengo ninguna queja de nadie. Ni nada, porque cada cual tiene su comportamiento, cada cual sabe cómo procede. La música, cada cual tiene su técnica de trabajar. El que quiera trabajar, si viene a aportar algo positivo, Pablo Piri tiene las puertas abiertas para negociar. ¿Me está entendiendo? Siempre y cuando no le haga daño a mi carrera. Beneficios de ambas partes. Exactamente. Déjame hacerte una pregunta de las tuantas que tengo aquí. Dice por aquí, Luis, mi pregunta es, ok, esa ya yo te la dije. ¿Qué ha pasado con tu carrera? También contestaste. La estoy leyendo en vivo para no repetir las mismas preguntas. Luis, dice, muy bueno en sus tiempos. Quiero saber, ¿qué traerá Pablo Piri para volver a entrar al negocio en el que has quedado fuera? Bárbaro. En el que has quedado fuera. ¿Qué traes tú para el negocio? Pregunta este oyente a través de Instagram. Bueno, muchas letras. Yo traigo muchas letras y mi equipo de trabajo. No, ¿me está entendiendo? Y nunca quedé fuera, que se sepa. Ok. No quedé fuera porque, ¿qué le hace pensar a él que yo quedé fuera? No, porque como no te escuchaba sonando. No hacía televisión, no hacía radio. Si no tengo un equipo organizado, no voy a bloquear para la emisora, no voy a bloquear para la televisión. Debe ser. Porque somos profesionales. Ok. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas nuevas que han llegado al movimiento. El trap está metido. ¿Tú trabajarías trap? Tengo cuatro tracks en el álbum que vienen ahí. Uno con Chael, mi hermanito Chael. Uno con Topo, La Máscara. Bien. Uno con DJ Plano y otro con Rap Su. Son cuatro tracks que vienen a romper para la calle. ¿Qué le falta a la música que tú le agregarías? Real, real. Que tú dices, mira, están matando, pero a la música de Dominicana le falta esto que yo se lo voy a poner. Ollentes reales y lealtad. ¿Me está entendiendo? Lealtad. Aquí la gente lo que se lleva de lo que tú llevas puesto, de cuánto tú tienes en el banco, aquí la gente no oye música, lamentablemente. Tú tienes tu cuarto. Oh, pero si no, no estuviera haciendo música, porque para tú hacer música tú tienes que tener dinero, lamentablemente. No, pero en el caso tuyo se te hace más fácil porque tú eres productor. Exactamente, pero aparte de eso, para tú moverte aquí tienes que tener dinero. Aquí nadie anda en relajo. Vamos, vamos, yo dije que tú hablas con la gente. Línea abierta para que hablen con Pablo Pidi y todo el que quiera. 8-0-9-5-6-6-6-10-4-5. ¿Hay algo que no te gustaría que el público toque, Pablo? ¿O pueden darle como ellos quieran? Que le den como... No, yo no quiero tampoco traer este y que los tigres te vengan a poner entre la pared y la pared, ¿verdad? No, a mí no. ¡Atención! Pablo Pidi en la casa con el rey de las tardes, Luín Nicorporán. ¿En serio, loco? Pregunta del pueblo. ¡Hello! ¡Sí! ¡Eo! Pablo Pidi. Llegaron los tigres tuyos, Pablo. Ajúdate, dale. Pablo, yo quiero que tú hagas un featuring de Gologoló con Bullying 47. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no, Bulto. ¡Ay, ay, ay, ay! Dice este oyente, JM, que quiere que Pablo haga un remix de Gologoló con Bullying 47. Estamos abiertos, estamos abiertos. Estamos abiertos en el negocio. Lo que el público quiera, nosotros hacemos. Siempre y cuando el otro exponente esté de acuerdo. Por ejemplo, ¿tú harías una canción con el lápiz consciente? Claro, mi hermano y amigo. Ese sí nunca se ha doblado. Él no se nunca se ha doblado. No, no. ¿Quién se dobló? Siempre ha mantenido la misión. ¿Quién se dobló? Uno que se haya doblado contigo, que real, real. Porque no venimos a marear, venimos a hablar lo que... Conmigo nadie tiene compromiso, ¿me entiendes? Conmigo nadie tiene compromiso, pero gracias a Dios todo el mundo ha mantenido el respeto. ¡Hello! ¡Hello, Kelvin, mi corporal! Mío, el hombre de ustedes en la casa, Pablo Pidi. ¡Claro, Julio Garavito! Todo aquí escrito, ¿ok? Dale, Garavito. ¡No, Bulto! Pablo, ya tú estás seguro que tú tienes todo tu equipo organizado. Claro, estamos ready. Ah, pues venimos. Ya es pa'lante, mi hermano. No, Bulto. Gracias, manito. Grito Rey City. ¡Hello! ¡Tirenme la pregunta! ¡Buenas tardes! ¡Eso es, Luis, mi corporal! ¡Mío! Si no, Pablo Pidi, que le hablo a una gente fiel de Guaricano, a la gente de una vez. ¡Duro, duro! ¡La zozobra! ¡Claro, Bulto! Guaricano Sirio, mío. ¿Qué no es que? Nada, tranquilo, tranquilo. Oye, pana. Retiraste por un tiempo, pero sé que en esta vuelta viene con algo superior a lo que dejaste atrás. No, Bulto. Vamos a romperse. Acabó el recreo, manito. Bien. ¡Hello! Buenas tardes. Adelante, manito. Bájale un ching, bájale un ching, que no te oigo. Dale. Adelante. Vime, Pablo Pidi, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, mío? ¿De dónde llama? Usted sabe la gente, Bani, aquí al vivo. Ya, Bani, mío, mío, personal. Por allá, tico. Oye, me doy concierto tuyo, yo iba para allá. ¿Eh? Todo lo que tú hacías ayer, Bani, allá estaba yo presente. Ya, no, Bulto, mi viejo. Un saludo para... Oye, el featuring, yo quiero que tú lo hagas, pero es con la misma esencia, la misma pinta, que si él se va a montar, que se monte como Tertén, que se te mata, pero yo siempre lo pongo. Está bien, está bien, viejo. Tengo saluditos, permiso. Tengo saluditos para mi gente de Bani. Duros. Mi hermanito Tico, mi hermanito el menor de los cielos, que está allá ativo, mi Chael, que son míos, personal. Déjamele pregunta a Pablo, tan como encariñado, si no yo sigo tirando fuego. Hello. Victoria en la casa. Victoria, mi amor, pregunta a Pablo Pidi. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo tú estás, Victorita? Bien. Te escuché por ahí, pero tú tenías par de dios escondidos. Te estabas esperando por dios. Oh, oh, oh. Pero vean, cabrón, ella está como que la mujer tuya. ¿Cómo par de dios escondidos? Claro, pero yo lo vi por ahí en un programa de televisión y esperando lo que llegara a la emisora y él no aparecía. Ay, mi madre. Pablo Pidi, tú tienes a tus mujeres que te frontean y te tiran, ¿verdad? Tú eres un asesino. Tú sabes que yo soy feo, pero si me subo no me apego. Tú supites. ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Que si tú te qué? Que si me subo no me apego. Tú en Europa tuviste arte de vida, porque ese color... Haste loco. Mandé a pesar tu letra con el hijo de papilo y la tuya pesaba en gramos y la mía kilo. Uf, Pablo Pidi en la casa. La pregunta se quedó al aire y yo quiero escuchar la respuesta de Pablo Pidi. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Déjame refrescar la memoria. Te pregunté que si grabarías bajo los conceptos de un boricua de esos... Él te dice, ok, yo voy a colaborar contigo, pero lo vamos a hacer a mi manera. Yo te voy a decir algo. El único jefe mío se llama JM. Primeramente. Puede venir... Ricardo Aljona. Y tiene que pasar por el filtro. Depende de lo que diga JM, es lo que se hace en esta compañía. Simplemente porque... Porque JM se sienta conmigo. Respeta mi opinión. Yo respeto la de él. Es algo que aparte de todo mantenemos una amistad. ¿Me comprendes? Pero no podría eso perjudicarte. Ser así tan radical. Cuando, por ejemplo, te tires quizás un Bad Bunny, quiero grabar contigo. Vamos a hacerlo a modo de... Por el respeto que quizás pueda tenerte. Y si tú estás cerrado a las posibilidades, ¿no sería desaprovechar una oportunidad? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo voy a mí. Tú me entiendes. No hay que desaprovechar porque es que... Yo lo que te digo es que yo confío en mi talento. Lo primero que tú tienes que hacer es confiar en ti. Tú puedes grabar con quien tú grabas. Porque si no hay confianza en ti... No hay forma. Tú supites. Saludos. Buenas tardes. Teléfono no para. El pueblo que hable contigo. Hello. Güey. Pululo Racing en la casa. Pululo. Saludos a mi hermanito Talalá que me dice que está en sintonía. Que es lo que es mío. Dale, brother. Mi pregunta es que si él grabaría con un exponente urbano. Claro que sí. ¿Cuál sería ese? Del disco que tú tienes, ¿quiénes salen ahí? Para que este oyente que sintonizó tarde sepa. Bueno. Los featuring que vienen contigo. Hay un featuring con El Secreto, mi hermanito El Secreto. Bien, pero bien. Un remix también en el que colaboro que se llama La Presión Remix. También. Ya tenemos uno que está en la calle que se llama Anderolay en donde sale mi hermanito Secreto. Sale mi hermanito... Dígalo ustedes, Jotel. Buloba. Buloba. Sale mi hermanito... Químico Ultra Mega. ¿Químico Ultra Mega? Claro. Tenemos un par de bombas en la calle. Más en el álbum mío vienen unos cuantos temas incógnitos. Que también son con mi gente urbana. Mi gente urbana son mi gente urbana. Sigue el pueblo. Somos nosotros que tenemos que apoyarnos. Hello. ¿Qué es lo que es? Dale, bro. No, Augusto. Oye, me gustaría que tú seas un featuring con bullying 47. Sóname, hijo. Ya. Pero la gente le ha dado para eso. Sí, la gente está para eso. En cualquier rato no estamos engoletando. Hello. No, Augusto. ¿Qué es lo que es, mío? Dale, mío. ¿Qué es lo que es? Está claro, está claro que él aquí en Cristo. Es que nada más tiene que tirar un tema y tiene el apoyo de un público que siempre lo ha apoyado. Leal. No, Augusto. Eso es lo que me gusta de él, Rey. Dime. Y él tiene una banda en vivo ahora. Claro, claro, claro. ¿A ese level? Sí, estamos trabajando con la banda. ¿Está claro de eso? Bárbaro, mira. Un dato que yo no sabía. ¿Viene con banda Pablo y de todos? Claro, hace ratico que estamos trabajando con la banda en vivo. Bien, pero bien. O sea que se pone más fuerte la banda. Dime. ¿Sabes que yo le iba a preguntar lo mismo? ¿A él debería de grabar con un borico también? El peluche, compañero de acá de trabajo, me dice. Entonces, pregúntale esto a Pablo Pidi. ¿Qué siente él al ver que le ganó a Mozart y quedó por encima de muchos en la batalla? Ahora, ellos están por encima de él. ¿Qué fallo? ¿En qué fallaste? ¿Y qué ventaja tú crees que te lleva, por ejemplo, Mozart la para? Bueno, la ventaja que él me lleva es que ha trabajado, pero de letra a mí nadie me lleva ventaja, mi niño. ¿Tú tienes más letra que Mozart la para? Que tú el que viene y tú el que va, a mí nadie me puede venir con historia. ¿Tú estás diciendo una vaina fuerte al aire? Fuerte no, la gente está clara, eso no es ninguna noticia nueva. Ok. Nada más tú te estás sorprendiendo. Yo voy a buscar, no, yo tengo un instrumental aquí, vamos a ver. Hello. ¿Qué es lo que es, Ray? Dame corazón, ¿qué es lo que es? Papeleta del lado. Juégate la papeleta. Ray. Yo le voy a preguntar una cosa a Pablo Piri. Él trajo mucho dinero, duro, para pegarse en este tiempo ahora. Ay, ay, ay. ¿Cómo estaba antes? No, no, mi hermanito, vinimos rotos, pero tenemos un baqueo que no se dobla. ¿Tú supiste? Tiene que... Pero, y por... Lo que yo traje, tú sabes que fue lo que yo traje, mucha letra. Oíste. Bueno, pues, tírala para allá a ver si es verdad que está pegado. Yo voy a poner lo nuevo y el público va a decir qué es lo que es con eso. Hello. Buenas tardes. Halo. Dale, negro, ¿qué es lo que es? Tranquilo, Luis. Dime. Mira, ¿qué es lo que le pasó a Pablo Piri cuando él vino a Llorojo? Se le había visto una crítica, un show, una vaina. Cuando él vino. ¿El qué? Tú sabes, no te digas front... Díle lo que hay y él te va a decir si, si o si no. No, yo tengo problema con una jipeta. ¡Eh! ¿Cómo fue? Una jipeta, con una vaina que se desapareció. Ah, pero él no vio la noticia, fue, pero eso salió entre cabalos. ¿Y dónde él estaba cuando eso? Eso salió en cabalos. Hace tiempo él no veía noticias, fue el abuelo que comentó... Ah, que no había televisión en su casa. ¿Qué fue lo que pasó con eso, Pablo? Todo el mundo sabe que era una persona que me debía un dinero y me cobré a mi manera porque nosotros somos barrio, oye. ¿Te le llevaste la guagua? Nosotros no ponemos querella. ¿Te llevaste tú la guagua? Atento a ti. Y ya, hasta que pagó. ¿Cuándo pagó se le entregó? Venga, lo díte para atrás porque no nos interesa. En nuestra compañía hay más de 10 vehículos. ¿Cómo tocamos por cabeza? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes, JM? Si son de a 10 y son 10 y le toca a día 1. Tú supiste. Hello, buenas. Hello. Buenas, Pablo Pidi, de lo mío personal, desde Punta Villameya y el Sammy, desde El Viajero. No, Gulto. Lo Maduro, que ha tirado punta. No, Gulto, mi gente de punta. Está todo mío, tengo a César por allá, tengo al Gordo mío, personal de Punta y el Nochi. Este teléfono no ha parado, Pablo. Yo no sé qué vamos a hacer con toda esta gente. Hello. Buenas tardes. Dime, dime, ¿qué es lo que es, negro? Todo bien, tranquilo. Fajado. Aquí conversando con Pablo Pidi, el hombre de ustedes. Ya, un hombre que llama poco, pero fiel a la emisora. Gracias, mi hermanito, por ese cariño. Adelante. Y fiel a esa eminencia que está ahí, ese señor, Pablo Pidi. Ya, hermanito, gracias. Bendiciones de parte mía para él y con oraciones y toda la vaina, él va a llegar lejos de nuevo y un consejo como fanático de que no pierda la esencia de la música que él hacía, que esa música, a la vida de esta altura de juego, yo no la voy a sonar hasta ni un fin de semana en mi carro. Gracias, mi viejo, gracias. Mierkina, Pablo, oye eso. El pana dice que no deja pasar un fin de semana sin una canción tuya, loco. Ya, lo real permanece, viejo. Hello, buenas tardes. Hello, buenas. Dale, brother. Yo tengo una pregunta para Pablo Pidi. Juegatela. Si él dice que tiene tantas letras y tantas vainas, ¿por qué él no hace un fin de ahí a ir con Mozart? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le caigo atrás? Qué viejo. Planealo tú, invítalo. Y vamos a hacer una vuelta. Atrancarnos donde plano. No le pare, que yo te diga toda. Hello, buenas. ¿Qué tienen demás? Porque me estoy buscando esto. ¿Qué es lo que, Pablo? ¿Qué es lo que es mío? Tranquilo. Tranquilo, mete mano, que tú eres duro. Esta gente no son de nada. Ellos lo que están es haciendo un tro de marulla. Tú estás claro que tú eres duro. Dale, bote el cuero. Dale, mío. Hello, buenas. Hello. Pablo. ¿Qué es lo que? Eh, meta mano, que usted es duro, oye. Ya, mi viejo. Si tú olvides de gente y trabaje como usted estaba trabajando. Olvides de gente. Gracias, gracias, mi viejo. 809-566-1045. Pablo Pidi en la casa con el rey de las tardes, Luín Nicorporán. Hello, buenas. ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? ¿Qué es lo que? Tranquilo. Una pregunta para Pablo Pidi. Dale. El tigre es bacano, pero tengo una pregunta para él. Ajá. Escuché un fuerte rumor que sonaba pila, más que lo de en Boudel, de que él estaba preso en el extranjero. ¿Cómo es esa vaina? Imagínate, viejo. Donde quiera que uno llegue, siempre uno tiene que caer preso porque la gente ve lo que uno pinta, calle, calle, pero que ningún problemita, di que raro, di que nada, nada, redada y normal, viejo. Esas son cosas normales que pasan. Uno borracho en la calle, tripeando, música alta. Amanece preso, pero ningún delito, viejo. Gracias a Dios. O sea, que tú estás bien ante las autoridades aquí y allá. Claro, claro. Gracias a Dios. Buenas tardes. Hello. Dale. Hello. Dale, bro. ¿Qué es lo que demontro? Todo bien. Pablo Pidi en la casa. Oye, el bello Castillo, la melaza, la gente van a ir de este lado activo. Ya, no, bulto. Melaza, ¿qué es lo que? Estamos activos. Ven esta mano para allá, que usted es duro. Ya, viejo, gracias. La metralla mío personal de allá de Vaní es No Bulte Riel. Vamos con lo nuevo, Pablo, porque yo necesito que por lo menos varia gente opine de eso. Tú hablaste de que tú traes letras, que tú tienes un nuevo flow y tú tienes lo que le hace falta. Vamos a sonar lo nuevo y el público va a decir que lo que es contigo. Preséntalo tú mismo. Rompa con eso. Bueno, mi gente, este es el tema promocional de lo que es Se acabó el recreo. Pablo Pidi. Va a sonar ahora en RD y el público va a decir qué opina de este tema. Feo, pero si me subo. No me apeo. Sí, Pablo Pidi. Bueno, lo feo tenemos ya una canción, papá. Ya, no. Nos salvamos lo feo. Pablo Pidi, esta canción del 1 al 10, ¿cuánto tú siendo sincero le da? Del 1 al 10. Un 18. Ok. Hello, el pueblo le da. Dale. Eso está merma. Del 1 al 10. Al 10. Hello. Corporal. Dime. Él sabe quién le va a hablar ahora. Es O'Connor. O'Connor. Ya, que lo que, viejo, que lo que. El de Villamella, el del Torito de Villamella. Claro, mío personal. O'Connor mío. ¿Te acuerdas cuando fuiste a la discoteca allá afuera? Claro. Levanta el tema. Claro, viejo. Usted es mío. Yo le doy un 15. Ok. Hello. Feo, 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 feo. Pa' conchar, por si no se pega un 15, pa' conchar, por si no se pega. Dime. Dime, dime. Ey, está mortal, mortal la banda. Ya, viejo. Lo feo está... Hello. Eh, Luis. Dime. El tema está duro. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Nota de tiempo. ¿Nota de tiempo? No. ¿Por qué? No me gustó ese tema. Eso fue en dos letras que él dijo y la repitió 70 veces. Ya, viejo, es verdad. Tienes razón. Hello. Duro. ¿Hello qué? Del 1 al 10. Tiene 10. La percha a quien que le habla. Saludos, Pablo Piddy. Mío, percha. Percha, mío también, personal. Hello. Negro. ¡Ejo! Negrito. ¿Qué es lo qué? Creo que estamos alante del himno de los hombres feos. ¡Apéchate, apéchate! ¿Y yo? Dime. Mira, ¿estás contento? ¿Estás emocionado? Hello, buenas. Pablo. Dile a Pablo que él es mi joven. Ya, viejo, gracias. No, el mejor. Oye, Frank es del lado de los ríos. Ya, no gusto. Con el mejor Frank y mi hijo. Como se lo di a mi mano mega. No con doble, mía. Dale pa'lante. Gracias, mi viejo. Buenas tardes. ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? Pablo Piddy en la casa. Pablo Piddy. Que lo que es mí, oh. Que lo que usted dice, pionero en el dembow en República Dominicana. Lo uno de los más duros. No, bulto de leyenda. Bendiciones y éxito, papá. Del uno al diez. Del uno al diez este tema. Veinticinco, rey, pa' él. Guapo. Me están quemando el vaina, lo de la medición. Hello. Hello, ¿qué, Eloy? Dime. Hello, ¿qué? Esa música yo le doy un quince. Ah, bueno. Ah, viejo. Está casi montándote con un CXVC en el quince. Ahorita estoy yo calidurado en una. Hello. Rey. Eo. Tú sabes que también tenemos un tema, nosotros. ¿Cuál? Ah, no, ustedes. Ustedes, no me metan en su lío de feo. No, no, porque yo te llamo. Tú sabes, ponme el tema de nosotros. Ah. Bueno, si tú te apechas de pega, porque tú jiquete pide canciones. Ah, Rey. Dime. A Pablo Piddy, que tranquilo, que él sabe que las críticas son recontrutivas. Es un artista. Claro, Álvaro, gracias. Estamos acostumbrados ya. Yo soy el más criticado. ¡Negro! ¡Ay, ay! ¡Buenas tardes! ¿Y por qué no me dijeron que había una sesión nueva? ¿Cómo así? Los desterrados. No, pero así no. Yo leé el final para los hombres feos. ¿Te gustó? Mándamela por WhatsApp, por favor, para yo hacer un DM. ¿Tú eres fanática de Pablo Piddy? Realmente, realmente no. Pero hay canciones que me suben de él. Tengo que reconocerla. ¿Cuál te sube de Pablo? Eh, que porque me estoy buscando. ¿Tú me tienes de él? Y ahora esa. Me encantó, Pablo Piddy. Dile algo, Pablo. Ella está bien, ella está bien. Porque ella es real. Déjame hacerte una foto. Me encantan la gente real. Déjame hacerte una foto. ¿Qué tú dices de esa dama? Porque es full del emisor. Déjame buscarla. Tú, 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 tú estás soltero, Pablo. Tú tienes, tú eres un artista. ¿Eh? Tú eres un artista. Todos los artistas somos solteros. En la tarima. Mira, esa fue la que te llamó. Ah, pero es una princesa. Esa fue la que te llamó. Es una princesa. Le dicen la por. Ya. Hello, buenas. ¿Qué es, Ray? Dame. ¿Qué es, Ray? Te doy tu dieta duro ahí. Pablo Pidi, ya para cerrar. ¿Qué esperas del público urbano de República Dominicana? Tú como exponente, realmente, ¿qué tú esperas de tus seguidores? Bueno, yo espero el apoyo masivo de la gente que siempre han sido mío, como me lo están dando y me siento muy contento y muy agradecido que a pesar de todo, se han mantenido fiel. A pesar de todos los fallos de uno, porque uno tiene fallitos. No, uno es humano. ¿Me está entendiendo? Y aparte de todo, uno es humano. ¿Me entiendes? Y me siento muy agradecido y todo lo que yo hago es por ello. Aparte de todo, porque amo la música y amo el público que me siga.